Falta una defensoría del adulto mayor. Así como usted lo escucha, esta es una demanda constante ante los casos de abusos que sufren las personas de la tercera edad. Si bien hay normas nacionales, según la dirigencia, nadie las hace cumplir. La vulneración se da más en el tema de la falta de atención en salud. Bueno, casi ninguna se cumple a cabalidad de tener una vejez digna, el trato preferente, hacer tratados con preferencia por todas las instituciones públicas y privadas. Pero sin embargo, son muy pocas las instituciones que dan el trato preferente. La mayoría desconocen estas normas. La atención de salud gratuita para las personas adultas mayores en los tres niveles. Primero, segundo y tercer nivel, la cual que no se cumple. Entonces, mayormente estamos tropezando en la atención de salud. En los hospitales no tenemos personal suficiente. No hay personas especializadas en geriatría para tratar a las personas adultas mayores. No hay medicamentos suficientes.